El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una recomendación al gobierno de Michoacán para que transparente los acuerdos que realiza con grupos sociales y evite con ello hechos lamentables como el registro del pasado miércoles donde 12 normalistas fueron arrollados. Una recomendación que se dé claridad de lo que se pacta con estos grupos sociales para que todo el mundo sepamos de qué están hablando cada una de las partes, porque luego cada uno de ellos dice distintas cosas y eso complica a la sociedad que finalmente somos terceros perjudicados. En entrevista responsabilizó al gobierno estatal de los hechos registrados durante el bloqueo del miércoles en la salida a Salamanca, donde supuestos incumplimientos de la autoridad detonaron en una tragedia. De esta omisión de falta de diálogo, exactamente, ese es lo que considero, que no se han puesto de acuerdo en cuanto a derechos y obligaciones, a responsabilidades, porque aquí todos somos responsables y a veces nos olvidamos de nuestra responsabilidad y bueno, la principal responsable es la autoridad. Dijo que estas omisiones de la autoridad han sido por años causa del surgimiento de movimientos que vulneran a la población en general, por lo que recalcó que se deben hacer públicos los acuerdos. Faltará diálogo, faltará claridad en los acuerdos que se llevan a cabo. Me parece que las minutas que se han venido afirmando desde hace muchos años deben de darse a conocer a todo el mundo. Esa es una omisión terrible que ojalá esta sea llamada de atención para que la autoridad diga, bueno, aquí están los acuerdos. En el marco de una rueda de prensa para dar a conocer el segundo seminario nacional de amparo que se llevara a cabo en Morelia el 2 y 3 de mayo, con la asistencia de más de 250 juristas y profesionales en la materia de varios estados, el Ombudsman Estatal dijo que hasta el momento la dependencia a su cargo no tiene ninguna queja con respecto a estos hechos que actualmente mantienen entre la vida y la muerte a una mujer. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.